Y es que mire, el día de ayer al mediodía, aquí en el municipio de Silao hubo sesión de ayuntamiento, donde fueron atendidos siete puntos relacionados con un dictamen emitido por el Congreso del Estado, la donación de una fracción de terreno a propiedad municipal, también la rectificación de acuerdo y asuntos generales propuestos por la regidora panista María Teresa Tello. El primer punto fue aprobado por mayoría de los integrantes del Cabildo y tiene que ver con el compromiso de los silaoenses más vulnerables, por lo que fue avalado directamente con el que se busca que cada vez los ciudadanos accedan a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Tras escuchar la propuesta en voz del alcalde interino, Rudy Rodríguez Cortés, los integrantes del máximo órgano de gobierno aprobaron el informe de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que indica precisamente la adición de un párrafo al artículo primero de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y también de calidad. El Estado y además que el Estado lo garantice. Con esta aceptación, el ayuntamiento da muestra de la suma de voluntades para hacer que todos los ciudadanos tengan derecho a la alimentación y sobre todo a una mejor calidad de vida, sobre todo a aquellos silaoenses en situación vulnerable. Habla la regidora Ruth Elizabeth Granado Sarviso. En estos ámbitos de gobierno, que la obligación de respetar el derecho a la alimentación significa que los gobiernos no deben violar ni reducir dichos derechos. Deben proteger a sus ciudadanos contra las violaciones cometidas por otros agentes. Deben facilitar el derecho creando condiciones propicias a la autosuficiencia en materia alimentaria. Y deben ser quienes en última instancia proporcionen alimentos a las personas que no puedan procurárseles por sí mismas por razones de fuerza mayor.